Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia, estamos aquí nada más a ir del gimnasio que he conseguido cargarme a todos y estoy empezando aquí por si acaso, no lo sé, por si nada más salir hay algún evento o algo, y efectivamente hay uno Tío con gorra dice, oye, ¿has visto lo de la catedral? Por lo visto han entrado unos tiparracos vestidos de negro a piñón, ojo, la logia, eh Hostia, suena interesante, por lo menos más interesante que andar tirando las piedras a los Pidgey, como hacemos todos los días ¿Quieres que vayamos a echar un ojo? Ya, no sé, depende Venga, pues vamos para allá O sea, ¿cómo sabía, cómo sabía que iba a haber un evento, tío? ¿Cómo lo sabía? Vale, voy a curar Voy a curar, a ver, porque no me fío un pelote de esta gente, ¿sabes? Vale, vamos a ir a la catedral Que estará la peñita ahí Tras por las puertas grandes Catedral de Santiago Vale, supongo que estarán ahí Ojito, esto es la logia, eh Y la tía, o el tío este, de rojo Anima Ya puedes ir desembuchando, vegestorio ¿Dónde está la entrada a la cripta? Jo, y yo hoy quería llegar hoy temprano a casa Que luego en hora punta no hay quien aparque Este preocupado dice Ya puedes mostrarte más colaborativo O mañana en la portada de La Voz de Galicia Aparecerán esas fotos de tu viaje A joven Está bien, carallo El botón está justo debajo del pedestal Clic Y se abre, ¿sabes? Esto es muy de celda, ¿sabes? Vaya, parece que las leyendas eran ciertas Espero que el profesor Hilario haya acertado Y aquí se encuentre ese objeto Que tanto hemos buscado Te lo advierto, jovencita Ahí abajo solo encontraréis un destino nefasto Bueno, y también mi colección de revistas Interview Que no sabía dónde guardarla Yo iré delante Asegurado de que ningún indeseable nos siga Ojo, y Sofía Parece que hemos llegado justo a tiempo No sé de qué van esos tíos Pero nos comprometimos a ayudar a aquel agente gordo Tal vez busquen algo relacionado con Entei Me adelanto Voy a demostraros a todos Que lo equivocados que estáis conmigo Venga, vamos para allá, Sofía Si realmente me viene bien, ¿sabes? Porque así me ayuda Ojito, ¿eh? Esto es muy de celda, ¿eh? Me recuerda mucho a celda El... ¿Cómo es? Al hindu de past No sé por qué Pero, bueno, me recuerda No, porque hay que meterse en una especie de... De iglesia o algo de eso Al principio del juego, creo Dice, al santuario Por la restauración de Iberia La logia Debe triunfar Vale, y Sofía Que ya pasa ahí por la cara Porque yo me voy a enfrentar aquí Contra un miembro de la logia Y Sofía, ¿qué? ¿Dónde está? Vale, Pokémon de tipo fantasma Estos Pokémon O sea, estos Personajillos de la logia Tienen Bastantes tipos de Pokémon Hace maldición Uf, casi me lo cargo, ¿eh? Bueno, casi se mata Quiero decir Vale, me lo tengo que cargar Y cambiar de Pokémon 100% Porque si no Aquel le va a pillar palos por todos lados Vale, he pillado ya dos golpes Realmente el primer golpe No debería haberlo pillado, ¿eh? Pero bueno Vamos a sacar a Yuki Que con las bolas sombras Puede Ahí, a tope con bolas sombras Que se lo cargue Bola sombras Y si encima hace maldición Y se mata A sí mismo Perfecto Infortunio ¿Qué ataque es? Vale, me da igual Porque no me quita tanto Y yo creo que me lo voy a cargar Bastante sencillo El problema está En cuando tenga que luchar Contra Anima Acabas de condenar tu alma Ojito, ahora me matas ¿Sabes? Una navaja Vale, voy a curar Porque no me fío De los peligros Oye, a ver ¿Sofía dónde está, tío? O sea, ¿Sofía pasaba aquí Con este tío ahí ¿O qué pasa? Vale, por aquí Tengo de caer en algún sitio ¿Voy a tirar por este de arriba? No sé Ahora por aquí No sé ni a dónde estoy yendo ¿Sabes? Un laberinto Ojo Un objeto Hueso raro Y arriba hay otro Max poción Y abajo Vale, aquí no hay nada Aquí hay hueso ¿Sabes? Por todos lados Vale, pues supongo que tendré que subir Por la escalerita esta Así que para arriba que vamos Vale, estoy en el principio O sea que por este No es Vamos a ir por este Vale, por este tampoco es Porque aquí ya tengo que disparar La escalerilla esta Entonces por el que me he tirado 100% ¿Sabes? Porque por este de aquí Me va a llevar al otro sitio ¿Verdad? Efectivamente Compañero No Esto es un sitio nuevo Por aquí sale Arceus Vale, voy bien Voy bien porque aquí hay un pavo De la logia Lo que hay guardado En las profundidades de esa cripta Pertenece a la logia No avanzarás un paso más La logia A ver No sé lo que hay realmente O sea Puede ser algo interesante Que me pueda ayudar O no Vale Satu Tipo psíquico Triturar Satu le vendría bien Aquí al amigo Al amigo Electivire Miguel Porque es tipo Volador también ¿Sabes? Vale Se sube el ataque Madre mía Y la defensa Y el ataque especial Y la defensa Pedía La hija Y la velocidad Se sube todo Lo está Vale, pues entonces Sí que voy a cambiar A A Miguel ¿Sabes? Voy a cambiar a Miguel Voy a meterle un poco de turba A esto porque si no Nos vamos a tirar aquí dos años Vale, hace premonición Por lo tanto Debería cargármelo 100% Debería cargármelo ya Sí de sí Porque si no Es la virgen Si no la premonición Me iba a golpear bastante duro Aunque ese golpe que me ha hecho Me ha pegado bastante No, no puede ser Dice Vale, pues entonces Voy a curar Joder O sea, me ha quitado muchísimo Me ha quitado Pero muchísimo Eso no me mola, tío Que me quiten tanto Vale, continuamos Vamos a ir por aquí Porque es el primer camino Aunque por ahí Hay algún tío en la logia Por ahí está la escalera No sé a dónde voy Y aquí hay un objeto O sea, vamos a explorar todo Otro hueso raro Estoy pillando hueso raro ¿El hueso raro ese qué es? Porque ya tengo dos Hueso raro Un hueso de gran valor arqueológico Que puede alcanzar un alto precio En las tiendas Ojo, aquí me voy a forrar ¿Te imaginas? Están aquí Nada más que por los huesos Vale Va a ir por aquí A ver qué hay Vale, otro pavo de la logia Y por aquí arriba Vale, otro pavo de la logia Hay pavos de la logia Por todos lados La virgen Vale, otro objeto Hueso raro Sí Vale, y por aquí arriba ¿Qué hay? Otra estatua de arceo Vale, pues entonces Hay tres pavos Con los que tengo que luchar Dice Esto no es el lugar para ti Si no vuelves Acaso ahora mismo Me encargaré de que tus Pokémon sufran Vale, pero vamos a ver Sofía Se ha metido aquí dentro ¿Y dónde está? O sea ¿Dónde está? Vale, voy a hacer Fogofatu Vale, me hace detección, tío Fogofatu Que se queme Que empiece quemándose Y encima le bajo el ataque Lanzayama Este Debería hacer el ataque tipo lucha Pero bueno O sea ¿Y ahora con el quemado se quema? Se mata Perfecto Vale, Slowking 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 Miguel Miguel es tu momento de gloria, tío Es tu momento de gloria De cargarte a ese Slowking Pimba Joder, no le ha quitado tanto, eh Sigo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah, no, aguanta, tío Hazle crítico, tío Hazle crítico Miguel Hazle crítico Vale Aguanta de lujo, Miguel, tú O sea, Miguel es clave Miguel es Pokémon clave Yuki a nivel 55 Yuki a nivel 55 Voy a curar Vale O sea, creo que le voy a cambiar el Repar Y el Repar Y el Repar se lo voy a poner a No sé A Grande O a Dani, ¿sabes? Porque están ahí A Grande Porque lo tengo ya a mano Porque están ahí ya Al nivel 51 Y eso ya es poco En comparación con lo otro Vale, por aquí puedo bajar escalera Por aquí a donde voy Pues a ningún lado, ¿no? Vale Hay más gente de la logia Es que, tío Es que hay mucha gente, tío Hay muchos caminos Muchos lados, ¿sabes? Vale Este Pokémon Lo voy a hacerle triturar Va y no le quita tanto Hace Danza Espada Entonces lo que voy a hacer Es Fuego Fatuo Me cambia Pero te jodes Ja, 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 ja Vale Es tipo Tierra Así que ni polla Es tipo Tierra Así que saca más grande ¿Qué? Es que le he quemado, tío Es que me he puesto contento Tierra Viva Pero lo aguanto bien Y encima se quema ¿Te imaginas ahora con el Sur Se le quita el quemado? O sea, sería bastante clave, tío Vamos, sería lo más normal Vale, nos golpeamos los dos Y hace Tierra Viva Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto bien Y me lo cargo Ese Claydol Vale, ¿qué me vas a sacar ahora? Máquina Eh, Drampa Drampa, Drampa, Drampa Tipo Veneno Vale, pues sacamos a Yuki No, Drampa Me he equivocado, tío Con Drapion Me he equivocado con Drapion ¿Y qué tipo es este ahora? Es Dragón Bueno, bueno Fuerza Luna Me he equivocado con Drapion, tú O sea, tiene el nombre tan parecido Vale, me golpeo Y me vuelve a sacar A la espada esta Así que voy a la sombra Y listo Pin, pan, truco, truco Y no cae Debajo la defensa Ah, hace golpe aéreo ahí Entiendo Vale, pero Él no se golpea ¿En serio? O sea, turminta arena Vale, pues seguimos Grande sube a nivel Cuanto más alto sube Más amarga En la derrota Cuanto más alto sube Antes cae Vale, aquí hay puerta, tío Pero es que estoy tirando por este camino Vale, ahí está la tía esta ¿Sabes? Ahí está la pava Ahí está la pava Pero es que hay más caminos, tío Por los que puedo mirar, ¿sabes? Que creo que es lo que voy a hacer Es que, a ver Ahí estaría la pava Con la que tengo que luchar Pero es que Ahí hay más sitios Por los que hay, tío A lo mejor encuentro cosas Interesantes y todo, ¿sabes? Objetos O cosas de esas, tío Vale, mi llena Mi llena Mi llena Mi llena Eh, lanzallamas Si lo quemo de lujo Vale, embargo No sé qué coño hace Te hago otro lanzallamas Ese maillena Fuera Eh, si no No sé qué Pokémon es Vale, eh No sé qué Pokémon es Pero va a caer De una De un lanzallamas ¡Pimba! Encima, crítico Vale Eh, la cosa está En que está la pava ahí Pero es que hay bastantes caminos Aquí, por ejemplo Pulso un brillo, ¿sabes? Pulso un brillo Un buen ataque, tío Vale, por aquí Hay más gente Con la que pelear ¿Ves? Por eso Hay que ir viendo Hay que ir viendo todo Y no centrarse siempre En el objetivo principal ¿Sabes? Aparte Me viene bien Luchar con toda esta gente Porque así Eh Entreno, ¿sabes? Y me viene Bastante bien Entrenar Con esta gente Porque tiene Pokémon bueno Y si La siguiente líder Tengo que ir a Portugal A Lisboa Que creo que es el siguiente líder Pues me viene bien Me viene bien Pillar bastante experiencia Vale, me ha hecho maldición Y me va a sacar a Musarna Y para Musarna No sé Que Pokémon es No me suena, tío Voy a sacar a Yuki Vale Eh Es veneno Es fantasma veneno No Es fantasma Pues entonces Bola Sombra Me baja el ataque Vale Me vuelvo a hacer Fuerza Lunar Yo le hago Bola Sombra Fuerza Lunar Y yo Bola Sombra Me lo cargo Vámonos Vale, pues de lujo Vale, grande Suba a nivel 53 ¿Quién soy yo Cuando me despojo De estas máscaras? Tú sabrás, máquina Vale, curamos Vale Sofía ha venido Para nada Porque no la estoy viendo Para eso que se quede En su casa, ¿no? Vale ¿De dónde vengo yo? Es que ahora estoy perdido ¿Sabes? Vale Más objetos Restaura todo ¿Vale? Bueno, a ver Restaura todo No es que sea aquí Un objeto de la hostia Porque tengo Vale, tendré que subir Por estas escaleras Porque ya me he encerrado Y Con esta no he luchado Vale Pues este camino Ya lo tengo cerrado Me saco un Mr. Mime Y hoy voy a hacer Garro Umbría Podría enseñarle Pulso Umbrío A A Kelle Joder El psíquico, ¿eh? Garro Umbría A Kelle A Kelle Sube Flygon Vale, pues Sacamos a Podría sacar a Yuki También Porque le puedo hacer Fuerza Lunar Y Hace hiperrayo Lo aguanta Lo aguanta bien Encima va a perder un turno Un turno que Bueno, encima me da igual Porque se le ha cargado Un golpe, tío Está bastante cheto Dice Si no puedo contigo Mis compañeros sí podrán Bueno Me he cargado ya bastante Por el camino, ¿sabes? Vale Eh 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 Vale, contra esta no luchado Vale, este ya sería el último Ya tendría que irme por el camino ese Y ya está Así que me cargo a este Veo lo que hay Aquí a la izquierda Y según lo que haya Así hago Y entonces ya me voy Por el Por donde tengo que ir Para ir a por la Anima esa La líder Bueno, líder Son tres, ¿no? Pero uno Una de las líderes De De este Equipo malvado La logia El triunvirato de la logia Vale, aquí ¿Qué hay? Vale, estoy en el principio O sea que ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? Sí Vale, pues entonces Ya sí tengo que ir por ahí Por el camino Donde tengo que ir Así que ¿Por dónde era? Que no me acuerdo No me acuerdo ¿Por dónde era? Era por aquí Era por aquí Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, ahí estoy Vale, pues ponemos La cámara normal Y a ver Que me cuenta esta pava Vale, ahí hay un objeto, ¿eh? Como un tridente O algo de eso Ya veo Nunca me lo hubiera creído Sin verlo Con mis propios ojos ¿Quieres saber la historia De este artefacto? ¿Tú que has venido a fisgonear? Vale, esto es muy de celda, tío El apóstol Santiago Portaba esta vara Capaz de encontrar Y dominar a Entei Quería usar ese Pokémon Para derrotar al Imperio Romano Pero murió Antes de cumplir su deseo Se dice incluso Que fue el propio Jesucristo El que la construyó Utilizando material Del Valle Cinerio La dimensión De la cual proviene Entei Y ahora La vara Cineria Está ante mis ojos Ante nuestros ojos Un objeto milenario Capaz de cambiar El rumbo de la humanidad Y ahí viene Sofía O sea Dice Espera No te vayas a ir de aquí Sin luchar Ya entiendo Vosotros sois Esos dos aprendices Del profesor Feli No me he presentado formalmente Soy Anima Una de los grandes De los tres grandes maestros De la logia Me encargo De que los medios de comunicación De Iberia Publiquen Lo que nos interesa Os ahorraré el esfuerzo De presentaros No los necesito ¿A qué? Te multaron hace tres años Por conducir borracho ¿Qué cojones? Por conducir borracho Y tu historial De internet Tiene elementos De dudosa moralidad Joder Sofía Ganaste un concurso Cutre Literatura En Albacete Cuando eras más joven Y ese ha sido El único logro En tu vida ¿Y cómo cojones Sabes todo eso? ¿Es que tienes Poderes psíquicos O algo así? ¿Poderes psíquicos? Todo lo que he dicho Es de dominio público Accesible para cualquiera Que se va a buscar En el medio De comunicación Adecuado Controlar la información Es controlar La vida De las personas Y aquí Acaban las presentaciones La chusma De volver al lugar Que le pertenece Y combate Pim pam pum 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 Ojito Vale Tiene cinco Pokémon Suana Y Durant Yo soy como Durant Me la cojo Vale Un Durant ¿Sabes? ¿Qué mierda Pokémon es ese? Yo la cojo Y va pa' largo ¿Cómo? Si fuera un disparo La arregla Yo la rompo Y toma ahí Vale Primer Pokémon De esta tía Caído Con bastante facilidad Dice Tu historial Tiene Tiene elementos De dudosa Moralidad Joder ¿Y por qué no lo buscas En la pantalla Esta En la otra? Vale No hemos cargado Dos Pokémon Tío No hemos cargado Dos Pokémon De una Vale Me mola ¡Qué ogre! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando Compañero? ¡Qué ogre! ¡Qué ogre! Vale Voy a hacer triturar A este ¡Qué ogre! ¿Qué me estás contando? ¿Un qui ogre? Vale El Extros Tiene rayos Tío Que le haga un rayaco A ese qui ogre Hidropulso ¡Qué ogre! Aguanta 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 No aguanta Tío Vale Gigadrenado ¿Para qué haces gigadrenado? Inútil Vale Es que Tío Pues que El Extros Se carga el qui ogre Y yo me ocupo Del rey Uniclu Pero no O sea Voy a sacar directamente A Miguel Al Extivite O sea Tenía sentido Tío Y que se cargue Ese qui ogre Vale Restaura todo Me da igual Qui ogre Rayo y hielo Al Extros Lo aguanta Perfecto Si no Pues que le den Vale Joder Es que Si lo llegué a aguantar Hubiera sido de lujo Vale Ese qui ogre Encima lo paralizo Me mola Tío Me mola Me mola paralizarlo Gotiel Vale Qui ogre Al crítico No Vale Al lebrillo Ahí Al qui ogre Perfecto No Me jodas Es que lo suyo Es cargarse ese qui ogre Que es Pokémon legendario Un Pokémon más fuerte Y Y por eso Vale Tengo los Pokémon Bastante flojos de nivel En comparación con La rival esta Y Sofía ¿Sabes? Y encima Segura Tío Que encima segura Brillo mágico Vale Ahí Ataca al otro Es que Que cojones Quita ese gotilla El hombre Que no hace una mierda En la bici Quinozina Vale Voy a curar a Miguel Vale Cambia aquí ogre Dusnoir Joder Yo me curo Yo me curo Joder Eso va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado Esto va a ser tremendo Esto va a ser tremendo Esto va a ser tremendo Energibola Tío Es que Sofía Los Pokémon que tiene Gotiel No está haciendo gran cosa de momento Tío Bueno No ha hecho nada El otro Pokémon Sí Sí No es que no hemos cargado Los dos primeros Pokémon De una Vale Voy a sacar a grande Que haga surf Y que le den por culo a todo O sea A todo Me da igual Me da igual Gotiel O sea es que si me lo cargo Está mejor Vale No ha hecho gran cosa Pero bueno A ver que me saca ahora Según lo que me saque Pues así hago Trueno Si lo aguanta Perfecto Joder Acaba de cargarse A dos de nuestro Pokémon Tío Hemos empezado bien Pero mira como vamos Mira como vamos A ver que me saca ahora Sofía Voy a sacar a Luiso Voy a sacar a Luiso Porque A ese Dux Noir O sea tengo Vale Saca su inicial Tengo mordisco Para ese Dux Noir Protección Vale Nos protege a los dos Si nos protege a los dos Perfecto Vale Le hago retroceder Pero tenemos la protección Guay Y es rápido Ese Ese Bogaleon Vale Voy a hacer otra vez mordisco Hay que hacerle foco A ese Dux Noir Porque si no Ese nos va a reventar Doble rayo Bogaleon Vale Guay 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 Uy Si se lo llega a cargar Vale Puño sombra Trueno Menos más que lo ha fallado Tío Menos más que lo ha fallado Vale Hay que cargarse ya A esta gente Tío No Cambia Bogaleon Loco No cambie Subnormal Pa' aquí Pa' aquí cambia Pa' aquí cambia Que ya nos íbamos Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Que subnormal Que subnormal Que ya nos cargábamos Madre mía Se cargaba el reuniclo Se lo cargaba Se lo cargaba Voy a hacer vuelo Tío Voy a hacer vuelo Al reuniclo Menos mal Quiogre Es que no entiendo Por qué ha cambiado Al Bogaleon No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es que no tiene sentido Encima ahora saca Quiogre Al reuniclo Nos lo cargábamos Nos lo quitábamos Ya del medio Mira ahora saca Bogaleon Nos cargamos a ese Perfecto Rayo de hielo Aluizo Tío Ah Qué mal Escaldar Joder A ver Lo bueno es que Está lloviendo Vale Saco a Yuki Vale Le quedan dos Pokémon Le queda el Dusnoid Y le queda El Quiogre Así que yo voy a ir Focus Quiogre Full Quiogre Yo voy a ir Full Quiogre Para quitarnos Lo del medio Perfecto Ya está Porque ya solamente Le queda uno Y es el Dusnoid Así que ya está Pero es que también La esta que ha hecho La decisión Esta que ha tomado De cambiar A Bogaleon Por Nine Tails Tío Eso no ha sido muy listo Eso muy listo No ha sido Las cosas como son Vale Vamos a por ese Dusnoid Bola sombra Vale Escaldar Está lloviendo Vale Pero con el Bola sombra Se lo carga Sí Perfecto Perfecto Ojito Que estamos En 24 minutos ¿Sabes? Este vídeo flipa Este vídeo flipa Lo que va a tardar ¿Cómo? ¿De dónde? Pero ¿De dónde habéis salido? Ja ¿Qué pasa? Dice ¿Qué significa esto? Yo no puedo perder Contra esta escoria Es aquí Ogre Sabes que ha muerto Usa poder pasado No voy a perder Más tiempo con vosotros Quedaréis aquí Sepultados Para siempre La vara cineria Eso es de Golden Sun Vale Voy a ir dejando el vídeo Por aquí Yo creo que Aquí es buen momento Bastante épico Encima 25 minutazos Os quejaréis Vale Nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias!